¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La unidad captaron el momento en que tres delincuentes amagan a los usuarios para despojarlos de sus pertenencias. Los sujetos se hacen pasar por usuarios y luego de unos minutos comienzan a exigir las carteras y celulares a los pasajeros. ¡Dame el celular! ¡Córrele! ¡Dame el celular chido! ¡No te pases o te meto! ¡Iv! Amenaza uno de los delincuentes. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de enero, a las 21.30 horas, cuando el vehículo circulaba sobre Boulevard Luis Donaldo Colosio. Se observa que los delincuentes le exigen al chofer dejarlos en la esquina y obligan a dos pasajeros dejar su asiento junto a la puerta y agacharse en el piso. ¡Suscríbete al canal!